bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno ando un poco enfermo tengo la voz algo dañada en estos últimos días he estado enfermo entonces bueno este tutorial era para bueno es para que les enseñe a cómo jugar fortnite con su celular puede ser celular android y todo vamos a ver aquí este solo de los celulares con los que cuento que acerca del teléfono vale no vayan aquí está mi teléfono y todo lo que y bueno vamos a ver cómo jugar fortnite con este celular como les digo puede ser cualquier marca puede puede ser android puede ser un iphone etc no ok vamos a ver tenemos aquí el fortnite y bueno como pueden ver yo estoy avanzando con el teléfono y yo estoy jugando con el teléfono si queremos brincar hacemos esto y luego apretamos la otra tecla brincamos y avanzamos brincamos y avanzamos simplemente es algo de práctica pueden ir de lado etcétera vean y podemos ir avanzando bastante pero bastante bien si queremos picar algo un ejemplo vamos a este arbolito y vamos aquí al mouse y pueden ver que estamos jugando con el mouse digo con el con el teléfono android podemos construir ahora podemos podemos construir vamos a ver efe 4 vale y le damos un clic aquí y como podemos ver estamos construyendo o sea estamos jugando fortnite con el celular y bueno yo creo que este este tutorial es bastante útil espero que les sirva amigos y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós